Tenemos información sobre David Collado, información que nos llega de una fuente muy confiable. Ustedes recordarán el decreto 1-24, primer decreto del año 24, promocionado por el presidente de la república. Hizo una rueda de prensa, un espectáculo, cámaras, luces, acción. Donde el presidente anuncia la regulación de la publicidad estatal en tiempos de campaña. ¡Wow! ¡Qué demócrata! Obviamente era mentira. Aquí hablamos de los contratos que ya estaban establecidos hasta abril. Se habla de hasta abril. Y ahora recientemente salieron 60 millones que van a ser repartidos en dos meses. Publicidad estatal en tiempos de campaña. Por eso analizamos aquí que el presidente debe tener algo patológico con esto de las mentiras. Bien, ese decreto evidentemente solamente fue para hacer ese hallante. Ese hallante, esa publicidad en tiempos de campaña, publicitando al candidato que busca la reelección como yo soy hombre demócrata, voten por mí. Fíjate qué cosa, ¿no? O sea, publicita un decreto para regular la publicidad estatal. Pero en sí ese acto es una publicidad del candidato. Coño, ¿qué? Sí, es un acto de campaña también. Ese fue uno de los objetivos. Pero el otro objetivo también, y el que nadie como que ha puesto atención, es afectar, afectar las intenciones de David Collado. Y frenar un poco a David Collado con este asunto de estar utilizando los recursos del Estado, los recursos del Ministerio de Turismo, para promocionar su figura como presidente David Collado en sus aspiraciones al 2028. ¿Bien? Se regulan. Estoy seguro que regulan la promoción que tiene David Collado a través del Ministerio de Turismo. Quizás esa ley sí afecte un poco. Esa parte ahí. ¿Bien? Obviamente. Y por eso vemos la incomodidad de David Collado cuando sale dando declaraciones. Yo no pago a periodistas desde la institución para promocionar las actividades del Ministerio de Turismo. Todo viene por ahí, ¿eh? Pero claro, David Collado tiene una, ahora con la actividad que se hizo, el Fitur de Madrid, pues tuvo que buscar la técnica o buscar la vuelta a eso, ¿no? Burlar ese asunto, ese decreto. Y señores, Madrid estaba lleno de influencers, Madrid estaba lleno de periodistas dominicanos, de figuras dominicanas promocionando, yo diría que promocionando al ministro de turismo, David Collado, porque todos los titulares y todos los spots que esos influencers mandaban, noten, no era Ministerio de Turismo, no, era David Collado, David Collado, y lo vimos en los periódicos tradicionales de aquí. David Collado, relanza el turismo. David Collado, ponen alto el turismo. Todo eso es una campaña que está, que tiene un objetivo claro, promover la figura de David Collado. Digo que David Collado, ¿cómo burló este decreto? Bueno, con sus amigos los empresarios. Sus amigos los empresarios, donde vemos entidades privadas promocionando esa actividad y pagándoles a esos periodistas y a esos influencers los viajes, las estadías allá en Madrid. Bueno, públicas y privadas, porque recuerda también que el Banco de Reservas fue un medio para eso. El Banco de Reservas es semi-privado, pero es público también, o sea, y lo nombra el presidente a su, digamos, al presidente del Banco de Reservas. Pero esa ambigüedad del Banco de Reservas le puede dar una defensa en cualquier circunstancia. Claro, no, pero son recursos privados. Ah, yo soy público, ¿me entiendes? Pero, y ya esto se había denunciado muchísimo en las redes sociales, y la pregunta es, bueno, ¿qué buscan? ¿A cambio de qué estas empresas privadas invierten en el Ministerio de Turismo, invierten en David Collado? ¿A cambio de qué, a cambio de qué, ah? Un país, en el capitalismo nada, nada se da gratis, ah? Entonces, las revelaciones que tenemos es que David Collado tiene su asesor presidencial ya contratado. Hace un tiempo, su asesor presidencial, que es un asesor, lo vamos a decir, es una mujer que ha sido exitosa en llevar presidentes. Creo que la última presidenta que llevó fue la presidenta de Honduras. Sí, Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, expresidente, que le dieron su golpe de estado por allá por el 2009. Esta asesora, que es bastante costosa, imaginen ustedes, es la artífice de todos estos titulares en la prensa dominicana, y de cómo se está manejando Collado, y de las respuestas que está dando Collado la prensa, de que yo no pago periodista, yo no tengo empleados públicos en la administración, es decir, desligándose del PRM, ¿no? De las acciones del PRM. Todo esto obedece a una estrategia de su asesora. Entonces, yo lo que digo, y lo hemos dicho ya aquí, utilizando el ministerio de, un ministerio, para su promoción presidencial, eso lo pagamos nosotros, lo pagamos nosotros. Hay un compromiso de Luis Abinader, desde el origen de la fundación del PRM, en apoyar a la hija de Hipólito Mejía, Carolina Mejía, para el 2028. Ese compromiso está ahí, y son las bases que fundamentaron ese partido, entre esos dos hombres, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Por eso es que yo he dicho aquí, que estamos ante el último periodo del PRM antes de dividirse. Yo digo, se va a dividir. En el 28, ¿por qué? Y no es solamente por Collado, porque Collado, a Collado le pueden buscar la solución de, bueno, amigo, búsquese otro partido. Esa podría ser la solución de que Hipólito y Abinader le digan a Collado, amigo, búsquese otro partido, porque nosotros tenemos un acuerdo, los dueños de este partido tenemos un acuerdo, y la que va es Carolina. Y David Collado se puede buscar otro partido. Empresario tiene. Y el experimento que hicieron los empresarios con Luis Abinader, posiblemente Luis Abinader, esté a punto de traicionar eso. Y sean entonces los empresarios que digan, bueno, no nos resultó con Luis Abinader, vámonos todos con Collado. Pero, ¿qué pasa? Yo vi más allá, el partido se va a dividir, porque aún sacando a Collado, diciéndole, busque su partido, Abinader no va a cumplir con Carolina Mejía. No va a cumplir. Porque estamos viendo cómo Abinader está posicionando desde el día uno a Raquel Peña. Sí, él está dividido entre el tener que aceptar a David Collado, porque es el candidato que marca mucho más después de él. Digo mucho más, porque la diferencia entre él y Carolina Mejía en los sondeos internos sigue siendo significativa. Él, muy por delante de ella. En los sondeos como presidencial. En los sondeos presidenciales internos. Es así como te estoy diciendo, mira, mira, llévate de mí, llévate de mí, llévate de mí, y poner a su propio delfín, que sería Raquel Peña. Eso es, esa es la, digamos, esa es la diatriba que tiene Luis Abinader. Porque, no es siquiera David Collado, es la familia Bichín. Es el poder de la familia Bichín. Que, y la, y digamos, la, el proyecto David Collado que fue construyendo y que se lo, y que, y que se lo tomó como iniciativa, como algo personal, eh, Juan Bautista Bichín. Pero tú me estás, tú me estás diciendo que Luis Abinader está en la diatriba de, de la decisión. De tener que aceptar a David Collado. De tener que aceptar. De tener que aceptar el destino. O, y por qué tiene que aceptarlo, vamos a ver. Es la familia Bichini, Maracayo. Bueno, Bichini es muy poderosa. Bueno, pero. La familia Bichini, la familia Bichini te arregla el mundo, eh, como, como se lo hizo al presidente Abinader desde el, desde el ámbito empresarial en el año 2020 para llegar al poder. esa, 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 esa importante, esa importante articulación empresarial que favoreció su llegada como también te, te puede hacer mucho daño. Sí, ok. Entonces tú. Acuérdate que los Bichini ponen huevos en todas las canastas de los, eh, de los partidos políticos. Bueno, pero tú me estás diciendo entonces que Abinader dentro de la decisión, bueno, bueno, eh, le cumplo a los Bichini apoyándole a David Collado. Evidentemente eso me deja a mí fuera del poder. ¿Y quién te dijo que está fuera del poder? Si se negocia, no necesariamente va a estar fuera del poder. Vamos, lo que no va a estar, no va a estar igual. Estamos en la República Dominicana. No va a estar igual. Estamos, no, fuera del, va, o sea, él, mira, mira, a ver, independientemente de todo, y yo sé que Abinader quiere, como bien dice mi amigo Mario, reconfigurar, hacer una suerte de nuevo orden, porque es una idea de él, hay que quedársela, una suerte de nuevo orden, y eso incluye lo empresarial y también incluye lo político. Pero no olvidemos que a pesar de todo, Abinader viene del ámbito empresarial y este gobierno es pro empresa. Él se va a manejar, se va a tener que manejar en esos códigos, se va a tener que manejar en esos códigos, porque es que, a ver, si él quería aminorar, por más que él quiera aminorar el daño, el daño que pueda hacer David Collado, ya está hecho. A ver, los bichini manejan sectores, el sector más productivo de este país. Los, los gerencia, como tú lo quieras ver, los gerencia, lo comparte con los empresarios turísticos y además de eso tiene algo muy importante, una industria cultural que le da beneficio a ellos, que también es el cine. Entonces, lo que te quiero hablando, la apariencia, lo que es apariencia, por un lado, representativo, que es el cine y por otra parte, el turismo, que es la industria más rentable en República Dominicana, junto con las remesas. Yo, yo no sé, Maracayo, o sea, él tiene que aceptarlo porque que David se le ha impuesto o tú, ¿cómo tú quieres que tú lo expliques? Él necesitó de David Collado, recuerda que David Collado hizo una campaña, viejo, en el año 2020, una campaña, no, un spot, grabó un spot o una suerte de alocución porque fue una cadena de radio y televisión anunciando que iba a apoyar al PRM, al presidente Abinader y también que él no iba a ser candidato presidencial por nada porque también se habían difundido esos rumores, recuerda, de que él iba a ser candidato presidencial por país posible y que subterráneamente a Danilo Eso le caía bien, le caía simpático. Edwin, cuando un hombre llega a la presidencia de la República Dominicana y esto lo hemos vivido bastante aquí, cuando llega a la presidencia poco a poco se va extrayendo de la realidad y si gana nuevamente está fuera totalmente de la realidad. El análisis que tú estás diciendo es lo más sensato. Abinader, bueno, cumple con tus empresarios que te pusieron ahí, traicionas a Hipólito Mejía antes, ya que se abre otro frente, pero, ok, cumple con los empresarios y apoya a David Collado. Eso quizás sea lo más sensato, lo más sensato, pero vamos a estar hablando en el caso hipotético de un Luis Abinader en un segundo mandato totalmente ido de la realidad y lo que hemos visto aquí es que los que llegan allí y más si tienen un segundo mandato, los que quieren es perpetuarse ahí. si no pueden modificar la constitución, ¿qué hacen? Buscan a alguien de que ellos crean, que ellos creen que es alguien que va a obedecer sus órdenes para llevarlo como del fin, para apoyarlo. Por eso es que yo digo que Abinader está pensando en Raquel Peña y con eso se va a abrir dos frentes, el de David Collado y los empresarios y el de Hipólito Mejía. Por eso es que digo, con David, ok, la solución es David, bye bye, búscate otro partido. Pero con el frente de Hipólito Mejía es la división del PRM. El PRM, y es lo que yo digo aquí, se va a dividir en el 28 porque Abinader no va a ser, no ha dado muestra en todo lo que lleva el mandato de ser diferente, de tener un pensamiento diferente a todos los que se han montado allí. Lo que ha dado muestra de un mencianismo, de, pero fíjate, pero fíjate, fíjate. Yo lo sé, pero lo que, es lo que te digo. Pero yo, yo me estoy basando en la, creo que ese es uno de los, un eslogan de la constitución chilena, por la razón o por la fuerza. Es así, por la razón o por la fuerza se va a tener que entender eso. Porque ahí están los, ¿entendió Danilo Medina? Pero que esos ejemplos. ¿Lo entendió? ¿Se dividió el PLD? Sí, pero pensaba que se iba a dividir el PLD y se dividió. Sí, imagínate el PLD que nació dividido. Sí, pero él tiene, a ver, al final del día él tiene una, él tiene la ventaja de que ya vivió eso, de que vivió eso, o sea, vivió como, ¿verdad? Vivió desde fuera, fuera de edad, desde el PLD eso, pues nunca fue del PLD, vio lo que pasó. Vio lo que pasó en el PLD. Y además, Maracayo, además, te repito, tener a una familia de ese talante. No, porque esa familia siempre ha estado en todas las divisiones de los partidos. Maracayo, pero nunca habían tenido un proyecto presidencial, nunca habían construido un proyecto presidencial. Y por más que me digan, ah, no, que hay una, que eso es de Juan Bautista Bichini, y que eso no lo asumen los hermanos, que no lo asume Felipe, mira, yo no me creo esa vaina. Es un proyecto de la familia Bichini. Bueno, bueno, tampoco, tampoco la familia Bichini son los únicos, las únicas familias aquí. Pero es la más poderosa, Maracayo. Bueno. Es la más poderosa, es la más poderosa económicamente, es la más poderosa económicamente en este país. ¿Tú entiendes? Y yo no sé si ese nuevo empresario de Santiago van a crecer tanto de aquí al 2028 como para poder pelear eso. Porque la familia Bichini, además de que es la más poderosa, puede articular a las otras familias poderosas económicamente de este país. Ese es el problema, Maracayo. Bueno, señores, tenemos a David Collado ya desde este momento. trabajando en su candidatura presidencial. Con su asesora, flamante asesora. Ese decreto que tiró el presidente de la República Dominicana para regular la publicidad estatal en tiempos de campaña. ¿Y quién la paga esa asesora? Nosotros. Bueno, a mí no me queda ninguna duda. ¿Tú crees que era? Y la asesora de Jan Alain, ¿te acuerdas? Así es. Me parece que es el mismo caso. La mexicana. Sí, la mexicana. Porque Jan Alain quería que sea presidente. ¿Quién pagaba esa vaina? Nosotros. Sí, sí, sí. Con lo de Jan Alain no tuvimos dudas. Pero aquí tú ni siquiera tú puedes pensar mira, eso es privado. Es privado, sí. Son los bichines que lo están pagando. Bueno, si es privado esa factura se la van a pasar. Eso es banco fulano que lo está pagando. Esta es la quinta pata José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!